Música Música La muchacha turca, la reina de la rumba, la muchacha turca, no descansa nunca. La muchacha turca, la reina de la rumba, la muchacha turca, no descansa nunca. Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando, cuando la veo bailando el amor Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando, cuando la veo bailando el amor Reina morunea Baja la luna Trisco, disco, o pescar Es una paloma que dispara este idioma Solo se lo buscan provocar Pero desde un rincón No dejar de mirar Sé que basta un lugar Para mi corazón Ya no sé ya porca La ruina de la rumba La mochicha pulca No es casa nunca La mochicha pulca Carruina de la rumba La mochicha pulca No es casa nunca Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando El amor Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando El amor La mochicha pulca La ruina de la rumba La mochicha pulca La muchicha pulca La roina de la rumba La mochicha pulca Ya alem, ya alem, muah. ¡Apulco!